Yo cuando caí enferma con mi leucemia y me ponían una bolsita de sangre, es que a mí me daban la vida, pero me daban la vida de verdad, es que se nota. Es que estás entumbada en la cama, es que no puedes levantarte, es que no sabes qué hacer. Te ponen esa bolsita o esa bolsa y puedes ir al baño. Es una cosa sencilla, ir al baño, en una habitación de hospital, tres metros, y los caminaba, podía caminar. Mi hija está viva gracias a todos ellos, porque sin sangre Alba no hubiera vivido, no podrían haberla operado, fue una operación de 12 horas, muy complicada, que la niña salió muy malita de la operación, pero gracias a que había sangre, la pusieron sangre, y luego todo en el posoperatorio, toda la sangre que la niña recibió, pues bueno, para ella fue como un proceso de ser todo más fácil, sentirse mejor, darle fuerzas, porque como dice Isabel, eso se nota, yo lo noté en la niña, los días que la niña la veías que estaba mal, la ponían sangre y notabas a la niña más tranquila, mejor, que quería comer, y bueno, pues es que la sangre es vida. Por eso, como no sé quiénes son, a todos les digo lo mismo. Gracias.